Bueno, así comienza la experiencia de haber encontrado el póster de Deadpool y Wolverine. Estaba en el Walmart y me encontré con este pequeño stand donde tenían los pósteres, los diferentes pósteres de Deadpool y Wolverine. Aquí como pueden ver hay uno de Deadpool individual. Aquí también tenemos el póster de Deadpool y Wolverine donde podemos ver a Wolverine con la máscara. Y también tenemos un póster de el logo o de estas cadenitas de Best Friends. Pero yo me voy a llevar obviamente el que sale Deadpool y Wolverine. Bueno, ahora lo que necesito es un marco para colocar el póster. Aquí está la medida. Entonces vamos a buscar un marco, un frame que se ajuste a este póster. Vamos a ver dónde está. Por aquí, por aquí. A ver, a ver cuál es, cuál es la medida, la medida. Este creo que es. Sí, este es el de la medida. Entonces vamos a tomarlo y vamos a llevarlo para poder instalar y colgar obviamente nuestro póster en el estudio. ¡Listo! Ahora vamos a apagar estas compritas que hice. Obviamente el póster y el frame. Entonces vamos a escanear aquí primero el frame. Y ahora vamos a escanear el póster que está por aquí. Y listo. Ahora sí, vamos para el carro y nos vamos para la casa. Listo, ya vamos llegando. Entonces vamos a abrir el garaje para poder entrar. Como ya les he dicho en varios directos, mi estudio se encuentra en el garaje. Entonces lo primero que van a ver es mi estudio ahí de fondo. Van a ver mi sillita y mis cuadros y mis cositas. Entonces aquí llegamos y vamos a empezar. Bueno, entonces ya tenemos aquí el póster y tenemos el marco donde lo vamos a colocar. Entonces vamos a empezar primero con el marco. Listo, entonces ya tenemos el marco. Ahora vamos con el póster. Entonces aquí está el póster, pero miren qué vaina tan bacana. Una belleza de póster. Entonces vamos a colocarlo en el marco para poder instalarlo aquí en el estudio. Y listo, ya lo tenemos aquí. Vamos entonces a quitar esta base y vamos a poner el póster. Listo, ya tenemos el póster. Ahora voy a colocar la base para cerrarla. Y así quedaría este hermoso póster de Deadpool Wolverine. Y vamos a colgarlo obviamente aquí en la pared que están viendo aquí. Voy a colocarlo aquí en esta pared. Voy a quitar estas cosas y voy a colocarlo ahí. Lo que voy a hacer es a reorganizar esto. Voy a poner el póster que quede aquí en esta parte para que cuando haga mis videos se alcance a ver el póster. Porque usualmente cuando yo hago mis videos se alcanza a ver esta parte. Entonces vamos a poner el póster aquí atrás y reorganizo todos los demás. Y así queda el póster aquí en el estudio de revista a cine. Póster de Deadpool y Wolverine. Bueno y así como pueden ver queda el estudio de revista a cine con la pared de Funko creciendo. Aquí el Playstation 5. Aquí reorganicé los cuadros. Los coloqué con los cómics que tengo. Por aquí vemos otro mueblecito con varias figuras, películas y coleccionables. Esta es la palomera o crispetera que les decía, que les comentaba la otra vez en el video de la palomera de Deadpool y Wolverine. Esta me costó alrededor de 30 dólares, me la regaló mi hermano. Entonces sé que costó alrededor de 30 dólares. Y bueno y aquí entonces estamos viendo otras figuritas que tengo colgadas junto al espectacular póster de Deadpool y Wolverine. Bueno este fue el unboxing o experiencia o video blog de la compra del póster de Deadpool y Wolverine. Espero que este video les haya gustado. Voy a seguir buscando a ver si encuentro la maquinita con los regalos de Deadpool. Ya fui a tres cines aquí donde yo vivo y ninguno está. Entonces vamos a ver si en otro cine que queda en Oklahoma City. Vamos a ver si ahí está. Si no pues nada, no llego por este lado. Entonces de ahora en adelante, cada vez que hagamos directos o videos aquí en la casa, en el estudio, seguramente van a estar viendo atrás este espectacular póster de Deadpool y Wolverine. Muchas gracias a todos como siempre por estar conectados con todo nuestro contenido y nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.